En el Handicap José Corrales La salida ya salió lenta Griezmann Rápidamente Merlin por la parte de afuera lo va desplazando Tower Reader En el tercer puesto por la parte interior está Frending Wagger Después va quedando por fuera Animals Reader Adelante se fue por la parte interior por una cabeza El caballo número 9 Tower Reader Se va la punta por medio cuerpo Merlin está en el segundo Frending Wagger Está en el tercero Después viene acomodándose por la parte del centro Puyol Manía 23-2 Tower Reader se defiende Merlin Por la parte de afuera lo está sofocando en el tercer lugar Uno cinco cuerpos va quedando Frending Wagger Después viene acomodándose Puyol Manía Ando falta en 500 metros para la meta Adelante Merlin pidió permiso Se fue a la punta Tower Reader Queda en el segundo Frending Wagger En el tercero cuarto viene avanzando Puyol Manía 48-2 la media milla Merlin Mantiene la delantera con tres cuerpos y se pegó a la tabla En el segundo lugar se viene acomodando por fuera Frending Wagger Adelante está Merlin Frending Wagger Por la parte de afuera trata de buscarlo En el tercer puesto viene avanzando por medio Griezmann Adelante se mantiene Merlin Griezmann por la parte de afuera viene a buscarlo Adelante se mantiene Merlin el ganador Griezmann llega segundo Frending Wagger Entra en el tercero después Puyol Manía Más atrás a New England En el último lugar Animals beat Tenga está por haber presentado El Handicap dedicado a ese gran jinete Que compitió aquí en Panamá Y uno de los grandes entrenadores de Estados Unidos José Corrales Quien nos acompaña aquí con toda su familia En primer lugar José Corrales Jinete panameño Que inició su carrera en 1976 En el hipóromo Presidente Ramón Alcanzando su primera victoria En su carrera como jinete Logró 222 ganadores en 1475 oportunidades Alcanzó 232 segundos y 190 terceros Ganador de eventos clásicos como el Ernesto Navarro Generoso Simón Luis Rodríguez La Copa Johnny Walker Y el clásico dedicado a la familia Duque En 1991 Inicia su carrera como preparador en Estados Unidos Logrando hasta la fecha más de 250 victorias En diferentes plazas Obteniendo logros como el Lauren Parr Ganando uno de los eventos grandes en Charleston Por más de un millón de balboas Y estos eventos respaldados Por su carrera por Wesley Ward También como determinador Triunfó en muchos eventos En Macao Siendo líder por más de 5 estadísticas En este hipóromo Este año Corrales Tuvo la oportunidad de tener dos ejemplares En la Pegasus World Cup Además Presentó al ejemplar Bodhisattva En el Prittness State Iniciamos esta ceremonia protocolada En primer lugar José Corrales junto a su madre Entrega el trofeo del triunfo Al señor Benjamín Jiménez Entréguele Mirando al frente Fuerte el aplauso Por su parte Marisol Corrales Al preparador Juan Céspede Recibe Benjamín Jiménez Seguidamente Daisy Corrales Al jinete Víctor Vázquez De un presente Seguidamente Giovanni Corrales Al mozo Corrales En esta oportunidad Rogelio Basuwein Juleisi Corrales Al palafrenero José Arguelles Y finalmente Isabel Corrales Al poniboy ganador Melkiside Rivera Y en esta oportunidad Al homenajeado Al jinete retirado José Corrales Buena producción En Estados Unidos Como preparador Aquí en Panamá Ganaste varios eventos Y tu mensaje A todos jóvenes A estos jóvenes Atletas Como es la Academia Técnica El jinete A estos aprendices Que están saliendo Con mucho horizonte Rumbe a Estados Unidos Arabia Saudita Alemania Para que leen ese consejo Para que sigan Ese buen camino Y la responsabilidad Que tiene el ser jinete Bueno para mi Es un placer Estar aquí en Panamá Exacto Primeramente Dándoles gracias A ustedes Por darme la oportunidad De estar aquí de nuevo Entonces Estar especialmente Con mi familia Para todos A los muchachos Que están empezando Nuevo La única forma Que tú tienes que hacerlo Es saber que tú quieres esto Porque este es un trabajo Que sinceramente Tenemos mucha dedicación Y es una cosa De humildad Porque tienes que ser Una persona humilde Que quieras triunfar Porque la única forma De triunfar Eres tú No eres nadie Porque hay muchos jinetes Que ganan primero Cinco carreras Y ya piensan Que ellos conocen todo Pero la principalmente Trabajar fuerte Y buscar las oportunidades Las oportunidades vienen Así que yo le deseo Lo mejor A todos los muchachos nuevos Y si tengo oportunidad De llegarme a algunos Para los Estados Unidos A mí me gustaría Porque Tengo muchos amigos Que son agentes montas Que le pueden ayudar Y yo también Sobre el hipódromo En muchos años Usted está aquí Un gran jinete panameño Llevando el nombre Panamá en alto Como cuna De los mejores jinetes ¿Qué le parece El hipódromo Presidente Ramón? El hipódromo Anda muy bien Claro que las tribunas No son como antes Las tribunas Cuando yo estaba aquí Se llenaban hasta el final Y yo lo que Como digo Necesitamos cosas Que vean las personas Que ya se hicieron Para poder Ver la juventud nueva Para poder Uno seguir Y llenar el estadio De nuevo Gracias por su palabra Carlos de Oliveira Mensaje en nombre De Ípica Panamá El director De operaciones Ípica A un jinete Que salió De aquella época De la escuela La Fípica Pero no tenía ese nombre Pero hoy Llevando el nombre Como entrenador Feliz está Vitor Velasco Por la vitória Y a Corrales También Que habla portugués Porque prepara Cavalho Y Macau Y a pregunta Tu habla portugués Porque en Macau Se habla portugués Un para nosotros Venga acá Es un honor Recebê-lo acá Por las vitórias Por los triunfos Como jinete Como preparador O hipódromo Presidente Hermón É conocido como Lacuna Delos mejores Jinetes del mundo Por personas Assim que montaram Essa historia Desde lá de atrás E por seguirem Elevando o nome De Panamá Estamos muy contentos Emocionados También como tú Por estar aquí Y Feliz Estar también Su familia Es muy divertida Felicidades Estamos muy contentos De recebê-lo Y siga elevando Nome de tu país Como preparador ahora Así es Felicidades a José Corrales Tu hombre Su familia Fuerte aplauso A este gran jinete Que fue aquí en Panamá Y triunfa hoy Como preparador Vamos al estudio Richardena La próxima el clásico Dedicado a la familia Justine Adelante Un saludo a la familia